Conviene que recordemos que lo último que dijimos el otro día, según el Catequismo, es que las religiones de la Tierra, como tales, por ser religiones, se toman en serio el hecho del hombre, y eso es fundamental. Y recordaba, lo mismo al final, que Jesucristo decía que lo que hagáis a cualquiera de mis pequeños, a mí me lo haces. Con lo cual, se constituye él, en el fundador de religión, por decirlo así, que más cerca apuesta al hombre de Dios, y que hagamos al hombre, se hace a Dios. Por tanto, se toma al hombre en serio, tan en serio, que lo que hagas al hombre, se hace a Dios. Pero esta situación, continuando con mis cosas alemanes, ha conducido, la situación religiosa, ha conducido a una lacra, a una ceste, que hoy padecemos todos, y es el Ateísmo. Aquí hemos hablado alguna vez del Ateísmo, pero hoy lo vamos a hacer a breve, y además como una meditación para nosotros mismos, y una ilustración de lo que es la Teología de la ausencia de Dios, como se llama hoy. Como pienso en el próximo día, que será también el 13 de marzo, vamos a hablar ya de la Semana Santa y de la Resurrección, pues será el último antes de la Resurrección, o por lo menos antes de la celebración de la Pascua. Conviene que hoy retengamos bien lo que diremos hoy, puesto que el próximo día interrumpiremos el curso de charlas sobre el Catecismo, para continuarlo, en todo caso, en abril o en marzo. Para ello vamos a partir de una pintura, como siempre hacemos, a fin de que no se nos vaya todo aquello que queremos explicar. Pero hemos dicho, y supongo que de una forma definitiva, que Dios y el Hombre tienen en su unión, en su relación, lo que se llama la Relicción. Ahí están los Homispos de Alemania. Y como dije ya otra vez, la exposición que hacen los Homispos es la de última hora, lo último que se sabe en Teología sobre Dios y sobre el No-Dios, que es el Ateísmo del que vamos a hablar hoy, está perfectamente sintetizado y expuesto con palabras de la última hora. Para ello digo que vamos a retener lo siguiente. Ante todo, Dios no es la religión. Aclaremos con esto. Dios es Dios. Y Dios no tiene religión. Que también debe quedar claro, porque si no nos confundimos luego con el Hombre y su relación con Dios. Dios no tiene religión. Dios no está en relación con quien. Dios es Dios. Dios es la totalidad. En Él todo es uno y realidad. Dios no tiene dependencia de nadie. El Hombre por debajo. En el binomio Dios y Hombre. El Hombre por debajo. El Hombre tampoco es la religión. No es religión el Hombre. El Hombre es el Hombre. La religión es sencillamente una relación. Es decir, lo que une al Hombre con Dios. Esta cuerda de aquí es la religión. Pero el Hombre no es religión. Dios no es religión. Por tanto, hay Dios sin religión. Evidente, mucho lo puede haber. Y hay Hombre, teóricamente, esto es lo que luego veremos un poco más adelante, teóricamente el Hombre en sí, colocado en sí, tampoco tendría relación. Lo que pasa es que la relación de la religión es esencial en el Hombre. Por tanto, no hay Hombre sin religión. Pero no vamos a marginar, porque esto no nos interesa. Aquí está el Hombre, y aquí está Dios, y los dos son los dos polos de la relación religiosa. Pero religión no es nada más que una relación. Es cualquier relación. Relación de padre a hijo, ¿cómo se llama? Paternidad. ¿Qué es la paternidad? ¿Cuántos kilos pesa una paternidad? No es nada. Las relaciones son relaciones, son conceptos. No existe. ¿Usted ha visto alguna relación caminar por la calle? ¿Ha visto una paternidad caminando por la calle? ¿Ha visto una filiación caminando por la calle? No existen. No existen como de jane en hueso, evidentemente. La relación es una pura categoria. Bien. Y decimos que la unión del Hombre con Dios, esto se llama religión, es decir, la religión es esta cuerda. Pero tenemos dicho, y eso sí que debe quedar claro, tenemos dicho que esta cuerda, que llamamos religión, engancha al hombre, habíamos dicho otro día por su gogollo, por eso decía que la religión es esencial en lo que es decir, el gogollo del hombre es el lugar de la religión. Luego, un hombre sin religión es un hombre sin gogollo, pero esto hay que explicarlo muy bien porque parece un ataque al ateísmo y no lo es cuando justamente hoy hemos de hablar del ateísmo. Así por tanto, la cuerda, esta cuerda que coge al hombre y lo ata con Dios, es la religión. Primera, primera advertencia que hay que hacer, que no solemos tener claro. Entonces vamos a ver, fíjate lo que están diciendo los creyentes. La religión es un enganche, una cuerda que une al hombre con Dios, es decir, que el hombre depende de Dios. Primer recorte a la libertad. Los creyentes, los que tienen religión, no son absolutamente libres. Y si no pintémoslo así, ¿quién es más libre? Este, este, que va solo por la vida. O, en cambio, este, si al cojo es el mismo hombre, y lo hago así, ¿quién es más libre? El de antes y el de después, el de antes de verdad. He aquí un primer fallo y el primer punto por donde no se entrará el Ateísmo moderno. No es verdad, pero debe explicarse bien, este hombre, el atado, es el libre de verdad. ¿Y por qué? Por una razón muy sencilla, si yo pinto a donde, si yo pinto a donde, que lo hago, ni siquiera he puesto a Dios arriba, solo, este hombre viene solo en el mundo, no tiene cuerda de ninguna clase, este hombre así, pues va, y es lo que quiere, es completamente libre. Un momento, no basta esta observación, hemos de profundizar más, vamos a ver, o sea que este hombre, solo, funciona. Es decir, este hombre se basta a sí mismo para funcionar. Sí, sí, este sí, este está solo, este dice, yo estoy en la vida, no necesito de nadie, yo funciono, y funciona solo. Es totalmente libre, no aprende de nadie, es autónomo, funciona solo. La religión, no hace más que decir lo siguiente, mira, yo te cuelgo aquí, esto, se lo explica, pero no hace falta explicarlo, porque él lo sabe en el fondo, esta religión, lo coge por aquí, te lo dije por el congoyo, lo coge por aquí, y este congoyo es vivo en el hombre, el hombre sabe esto, San Agustín lo dirá después muy claramente, y cuando coges al hombre, y lo cuelgas, si ahora coges y dices, yo te cuelgo a cuatro metros de altura, este hombre está perdido, ¿por qué? Porque el hombre no puede colgarse a cuatro metros de altura, y por qué no puede colgarse, porque cualquier clavo, donde juegue esta cuerda, el hombre pesa tanto, quiere que empezamos a decir, el hombre pesa tanto, que se lleva el clavo para abajo, no aguanta este clavo, lo atamos, un kilómetro arriba, también el hombre tira, es tan poderoso, tan fuerte, pesa tanto el hombre, que se va a llevar el clavo para abajo, esta cuerda, que coge al hombre por el cómodo, solamente se puede colgar, enfilar, aquí en la char, al infinito, que es Dios, es decir, el hombre es de tal categoría, que no se basta a sí mismo para lograrse, esto sería poca categoría, el hombre para lograrse, o se cuelga de lo infinito, que se llama Dios, o cualquier clavo, por aquí abajo del infinito, se viene abajo, tú colgues al hombre de la economía, por bollante que sea, se vendrá abajo, de la política, por buena que sea, se vendrá abajo el clavo, de la religión, ahora vendrá el tema, por buena que sea, la religión en sí, se vendrá abajo el clavo, el hombre es de tal categoría, fijemos lo que estamos diciendo, ahora se explica eso, entonces, este hombre colgado, es el más libre de todos, ¿por qué? porque está colgado del infinito, no de lo limitado, sino de lo eterno, de lo infinito, de Dios, y estamos diciendo, por tanto, la religión es la unión del hombre con Dios, la atadura, el colgar, estar colgado el hombre respecto a Dios, y con ello estamos diciendo, el hombre no puede colgarse de ningún clavo, por debajo del Dios, sólo el clavo que aguanta infinito peso, Dios que es infinito, y eterno peso, ese clavo sólo puede sostener al hombre, aquí por tanto estamos diciendo, la religión, la definición del hombre, el hombre es un ser, que en cualquier parte que lo cuelgue, es por debajo de Dios, no se sostiene, el hombre necesita a Dios para sostenerse, solamente se puede colgar el gancho del hombre, en lo infinito, y en lo eterno, Dios nos ha hecho para sí mismos, esto es lo que vamos a ver ahora, y nadie está quieto, estamos irrequietos, sin ser útil, hasta que no descansamos en él, esta cuerda en realidad, es una cuerda por la cual el hombre, poco a poco se encarama, hasta que al final desemboca en él, muy bien, digamos por tanto, la religión, además de ser una cuerda, es decir, aquello que sostiene al hombre, aunque él no lo sepa, en realidad por aquí dentro lo saben, pero aunque él no lo sepa, el hombre está colgando del infinito, y no se satisface con menos, menos, en un momento dado le puede despistar, el hombre desea el océano, y saque la sed en un charco, es posible, pero a vez que haya revido en el charco, tirará hacia el océano otra vez, Dios es infinito, y el hombre tiene sed del infinito, sea que la cuerda del arnillo, pero otra parte, esta cuerda no es estable, es decir, no es que ahora colgamos al hombre, un gancho por aquí, un gancho por aquí, ya lo tenemos colgado de Dios, y esta, no, esta cuerda además es un camino, y los cristianos, voy a hablar por la palabra que vamos a decir ahora, los cristianos del siglo II, decían, que la religión, no es una religión de los cristianos, es un o dos, o dos es camino, el cristianismo es un camino, por tanto, este hombre que está colgado aquí, lo que hay que hacer es, con sus marecitas, ir girando para y la córdoba, hasta que al final, llegas a Dios, es decir, es una cuerda, creando una cuerda, por la cual se debe encaramarse, hasta llegar a la divinidad, pues vamos a hablar ahora, de esta idea, y de este camino, primer lugar, hemos dicho durante años, y hoy quedará mucho más claro, a través de los obispos alemanes, que no hay que decir que el cristianismo sea una religión, no son bien, porque no lo es, ¿por qué no lo es? Bueno, si la religión es esto, ¿bien? Esto de aquí, sí se puede decir, mucho más si esta cuerda engancha al hombre, por el ser, por el cogón del ser, se podría decir, pero es que sucede lo siguiente, en esta pintura, ahora la repito aquí, yo, y el hombre, un poco más grande, aquí abajo, colgado de Dios, y en esta pintura, supere, noten bien lo que pasa, que, mientras este hombre está colgado de Dios, y se encarama un poquito cada día, va subiendo para arriba, viene por aquí alguien, se coloca aquí y dice, oye, si tú, pagas diezmos a la iglesia, y ayudas a un pobre, y vas a misa el domingo, ya puedes estar tranquilo, ya cabinas a piernas, esta es una religión de la tierra, las religiones son perpendiculares, se cruzan, es decir, ustedes se acuerdan del caso de Eva, es que Eva, no solamente es nuestra madre, la hermosa, bonita, positiva, sino que además, es todo un símbolo, de lo que el hombre está realizando en verdad, y volvemos atrás, hacia la mitología del paraíso, estamos en el paraíso, Dios ha creado al hombre, y a la mujer, ya, al decir que lo humano, el primer cruz humano, ha aparecido, y de vuelta en una tarde, en el paraíso, en la serenidad, una serpiente, se encara con Eva, y le dice, ¿y por qué no coméis, del fruto del árbol, del bien y del mal? Y Eva, contesta inmediatamente, no, porque ha dicho Dios, que si comemos, moriremos. Y la serpiente, que sabe mucho más, sabe mucho más, porque sabe lo que de verdad quiere, Eva, le dice, no es verdad, justamente Dios, os ha prohibido comer, porque sabe que el día que comáis, seréis como él. Fíjate la serpiente que manda. Eva ha dicho, que no quiere morirse, y la serpiente dice, no, se lo hace morirá, Dios lo que no quiere, es que vosotros seáis dioses. Como ya sabemos esto, corro enseguida, anoten bien que Eva no peca, porque quiere ser Dios, sino otra vez no entenderíamos, a los obispos alemanes. El hombre quiere ser Dios, fíjate aquí está pintado, coges al hombre, por el cogollo, sentado de Dios inmediatamente. El hombre superficial no, lo que superficial viene es la superficie de Israel, pero el hombre que aquí dentro tiene algo que permita, por aquí le crece un camino que llega hasta Dios, y no para hasta Dios. La serpiente, que era amistísima, lo sabía, y sabía que los hombres se mueren de ganas de llegar hasta la Divinidad. Y por esto, cuando se cruza con Eva, le dice, come la manzana, la moza. Y Eva, que termina el senador que vamos a morir, y la serpiente que sabe lo que quiere Eva dice, no, no, yo te he engañado, yo no quiero que comas la manzana, porque saben que el día que lo comas, serás como él, y le dice, seréis como Dios. Y Eva dice, hombre, eso es lo que yo quiero. No olviden, eso está muy bien, todos queremos ser Dioses, y el día que no lo queramos ser, no seremos ni hombres. El hombre que no quiere ser Dios, no es hombre, porque lo que hace un hombre sea hombre, es que quiera ser como Dios. Estamos con meta en la Divinidad. Así pues, la serpiente dice, seréis como Dioses, y Eva, que se lo cree, come la serpiente. Está equivocada Eva. Como he dicho mil veces, Eva no se equivocó, quería ser como Dios. Donde erró Eva, es que creyó, que con un acto, comiendo la manzana, podía ser como Dios. Ahí está toda la religión. Fíjense, el hombre está salvado de Dios, y va para la vida. ¿Y cuál es este camino que lleva hasta Dios? Bueno, pues, el Génesis lo dice muy claro, comiendo la manzana, no se llega. No hay atajos a Dios. Es decir, este camino, la puerta, para cada hombre, es toda su vida, sin descanso. No hay atajos, no hay atajos. Entonces, cuando viene alguien y te dice, tú, con que vayas a misa, te salvas, que se pone la manzana aquí. Y el hombre que se queda aquí, se queda en esta religión. Esta es una religión. Pero como ven, es esta, que se cruza. Viene otro y dice, si vienes con nosotros, lo que hay que hacer es no comer cerdo los viernes. Y si no comes cerdo los viernes, ya has llegado hasta Dios. Mentira. Dios está allá, no está aquí. Y viene el judío y dice, con que tú observes los mandamientos y los mates, los robes, los conmiques, hombres a tu padre y a tu madre, con esto, ya llegas a Dios. Mentira. Eso es el judaísmo. Nos está más arriba. Y viene el cristianismo, no el cristianismo de verdad, el que predicamos, y es donde vayas a misa los domingos. Y conmunes, y casi por la Iglesia, ya estás salvado. Mentira. Dios no está aquí, Dios está más arriba. Ven las religiones. Las religiones de la Tierra, mientras el hombre se encarama, se cruzan con él y le dicen, si te quedas con nosotros, estás salvado. Es decir, has llegado. Esta es la mentira de todas las religiones de la Tierra, incluido el cristiano. Estamos con el discurso alemán para que no nos quemen a nadie. Incluido el cristianismo que no ha sabido sortear este terrible problema. Y normalmente sucede, y es tan serio el tema, que cuando el hombre se lo ha creído, se han dicho, se han dado la receta, y se han dicho, ¿con qué practiques estas cosas? Las sectas de hoy, que están de moda. Juliosísima esta progresiva de un defecto, precisamente porque la recta esta no funciona, y la gente se atraviesa. Si tú vienes con nosotros, no te hayas de preocupar, estás salvado. Esto suena mal, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ha dicho el cristianismo durante siglos? Si estás en la Iglesia, no te preocupes, estás salvado. La Iglesia no es Dios, la Iglesia es un camino hacia Dios. Pero si alguien se atraviesa y se pone aquí de través, y te dice, tú con que estés aquí con nosotros, estás salvado, lo coloca en Dios, y esto es mentira. La Iglesia, de hecho, cuando lo miran los Salmanes después, la Iglesia es un camino hacia el Reino. El Reino de Dios va viniendo a través de la Iglesia, que es una apogesía del Reino de Dios. Pero la Iglesia no es meta para nadie. Es aquí el pecado de las religiones de la Tierra. Se atraviesan, y se hacen nerviosos. Y entonces el hombre, en vez de seguir para arriba, se vea aquí. O aquí, o aquí. Pero ya no sigue, como ya estoy salvado. Por eso nos pasa a los cristianos de hoy, que cuando te dicen que hay que revitalizar el cristianismo constantemente, la gente se asusta y se escandaliza y se va para atrás. Allá no hay seguridades. Mientras no estés en la mente, no hay ninguna seguridad. Absolutamente. Más todavía, la fe exige que no haya seguridad. Ya lo hemos explicado también. Es un abandono y es entender un camino que no sabes a dónde conduce. Hasta Dios es de luego. Pero a que meta concreta no lo sabes nunca. Pero a su vez le digo, cuando uno se ha fiado de una religión que han dicho, estás con nosotros, no te preocupes. Ya estás salvado o de otra religión. Cualquier día que esa religión o sus principios fallan, esto se hunde. Entonces este hombre se viene para abajo. Si viene diciendo, yo he estado con los judíos, son todos unos parzantes. Pero no dice, he estado con los judíos. Yo he sido judío de religión y los dios es una mentira. Nosotros entendemos que viene de aquí desde a entonces lo mejor y no creer en Dios. Si fuese lo dice un católico, yo estaba con los católicos por aquí, por los cristianos, y los dios de todos se están engañando. El hombre ha estado aquí y él nos explica que los de todos están engañando. ¿En lo que entendemos? A los católicos como están aquí. Es decir, que el ateísmo nace por culpa de la religión. En gran parte del ateísmo actual las religiones de la tierra, no excluido el cristianismo tienen la culpa. ¿Por qué? Porque han engañado a los creyentes haciéndoles entender que apuntándose a ellas están en Dios. Cuando Dios no está. Dios es siempre una meta a la cual conducen las religiones de la tierra. Y por eso el mundo está lleno de gente que han dado por aquí realmente creyentes pero se han fiado de alguien todavía hay seguridades por el mundo se han fiado de alguien este ángel ha fallado y vuelven para atrás y dicen es una falsa no creo en Dios claro pero se equivocan yo he sido católico y no creo en el catolicismo esto estaría bien pero se no tiene que ver con Dios el catolicismo no es Dios yo he sido judío y me han engañado no creo en Dios no creo en el judaísmo tú no has estado en Dios has estado en estas mediaciones pero las religiones atraviesan por aquí y cortan el camino de Dios ahora tenemos pues la primera base y creo que la primera explicación Dios es siempre una meta una meta que llevamos dentro para buscar a Dios y para caminar hacia Dios necesitamos que Dios nos empuje nos ayude por dentro Dios tira de nosotros hacia Dios pero sin embargo digo que mientras estamos buscando caminando hacia Dios se percian las religiones como metas y si no tienen cuidado las religiones algunas lo tienen y el cristianismo actualmente ahora tiene mucho cuidado si no tienen cuidado las religiones se atraviesan y te dicen tú buscas a Dios pues mira quédate aquí con nosotros que te lo arreglamos tú te bautizas y ya está y si no lo han dicho lo curioso es que la mayoría lo practicamos ¿verdad? tú te bautizas tú vas a misa los domingos y ya está bueno pues hay que decir que no hay en esta tierra ni una sola receta que nos impida preparación de la primera tierra ejemplo la gran mitología de Eva nuestra primera madre la serpiente la engañó no porque la dijo que sería Dios si comía no sino porque la hizo entender que había un camino corto para llegar a Dios es decir una religión una religión que hace comer manzanas lleva hasta Dios llévaselo a Dios pues no hay ninguna religión que sea religión auténtica si uno se pone en vertical y te dice ser creyente es empezar a caminar y caminar toda la vida hacia Dios toda la vida y en todos los momentos de la vida dicho esto retengamos la pintura y vamos a la lectura de los otros primero el mundo de hoy está afectado seriamente por el ateísmo y segundo y no nos referimos aquí solo al ateísmo de los demás sino también al ateísmo que penetra nuestro propio corazón una afirmación no hay mucho ateísmo y todos los creyentes tienen mucho ateísmo en su corazón vamos otra vez a esto así que la restricción es que de alguna forma son necesarias recuerdo como vehículo si aquí te dicen si te embarcas aquí llegas hasta aquí no puede ser si te embarcas y vas y te quedas yo ¿ves? las naciones tienden a la conservación si te quedas con nosotros te salvamos tú pagas y te llevamos a Dios eso es falco siempre es trabajo del hombre inconstante no hay un acto ni Dios ni veinte que salga al hombre toda la vida la que salva el hombre Eva se equivocó porque quisiera hacerlo en un momento cuando es toda la vida la que se empeña para llegar hasta Dios es decir ninguna de las religiones que se atraviesan en la vida del hombre es salvadora del hombre si no le despiden de la religión para mí la religión es un vehículo es un estímulo para continuar pero si se hace una balsa en la cual tú te embarques y te quedes sentado esta religión ha perdido su mesa y te está engañando y hemos dicho con los obispos que el cristianismo sin querer quizá por ignorancia o por malicia alguna vez ha caído en la tentación horizontal de la religión el hombre no puede parar hasta que no encuentra a Dios cuando está sucedido entonces el hombre se desengaña de la religión y al estar desengañado de la iglesia o de la religión niega error entonces se engaña de este punto niegas este punto pero no ni es el de Dios ni lo has tocado ni sabes por dónde vas cuando sucede esto se engaña ateísmo pero nos sorprenden los obispos con esta palabra diciendo y no nos referimos solamente ni principalmente al ateísmo en general sino al ateísmo de los creyentes de nosotros ¿eso qué significa? el decir que resultará que encima de que hay mucho ateísmo en el mundo nosotros también somos ateos bueno pues es la primera reflexión del ateísmo evidentemente evidentemente alguno de nosotros cree que es completamente cristiano el hombre es un ser prácticamente infinito no tiene playas el mar del hombre es decir que dentro de nosotros hay infinitos continentes que todavía no han sido conquistados por la cruz y hemos de saberlo o como solemos decir aquí el hombre lleva dos millones de años en la tierra y lleva dos mil años de cristianismo esto suponiendo que nosotros somos hijos de los primeros seguidores de Cristo llevaríamos sangre de dos mil años pues si nuestros abuelos terminan en cualquier musulmán de hace cuatrocientos años por aquí es un imposible o cualquier orgullo no te resulta que nuestra sangre tendrá cuatrocientos o quinientos años de cristianismo la limpieza de sangre es muy difícil de demostrar esto quiere decir que si tenemos cinco litros de sangre tendremos algunos milímetros cúbicos de sangre no lo puede olvidar el cristiano la humanidad la historia de la humanidad se acumula en el corazón y por tanto llevamos acumulados dos millones de años de humanidad pagana pre cristiana y cuatrocientos años de cristianismo en el corazón es decir que la gran parte de nuestra sangre no es todavía cristiana la mayor parte de los continentes de nuestro ser no son todavía cristianos pero todo la sangre de los continentes se mueven de ganas por llegar a lo infinito es decir todos empujan para encaramarse para arriba soy yo tranquilo que digo como me canso de sumir me apunto aquí y me quedo en esta religión soy yo pero las fuerzas mías siguen empujando para venir es decir que dentro de mí hay infinitas zonas que todavía no son cristianos es decir son ateas ¿y qué quieren sacar en conclusión los homicidios? pues muy fácil el ateísmo de los creyentes es la gran causa del ateísmo de los ateos somos nosotros que al actuar por donde no creemos entendamos ateísmo en los demás por supuesto frecuentemente las religiones han falsificado la imagen de Dios es curioso que empiece un catetismo hablando mal de las religiones ¿verdad? estamos en la página 15 del catetismo frecuentemente las religiones han falsificado la imagen de Dios ¿y qué es que han falsificado? ¿qué es que han dicho que Dios era cuadrado siendo redondo? no, no la han falsificado localmente la religión ha dicho Dios está aquí está con nosotros con que se quede el médico y con nosotros ya está Dios está siempre más allá de toda religión siempre más allá y de todo acto religioso la religión siempre empuja para la vida por esto las religiones han caído frecuentemente en la tentación de falsificar la imagen de Dios y la han sustituido por la caricatura de lo demoníaco o sea que las religiones han falsificado a Dios frecuentemente y han puesto en su lugar al demonio ¿qué es el demonio? si es algo el demonio es la otra cara de Dios es decir el que desvía de Dios mira donde está es lo mismo que estos puntos de aquí desvían de Dios son demonios luego las religiones que no tienen cuidado se constituyen en demoníacas en vez de ser simbólicas son diapólicas balo en vez de arrojar sin balo es disparar y diabalo es disparar al revés las retiro por la culaca las religiones son simbólicas pero si no tienen cuidado se hacen diabólicas el diablo es el que dispara al revés fíjense que importante es decir no se trata de que buscamos a Dios nos paramos a mitad de camino igual nos paramos a mitad de camino de Dios no el que se para a mitad de camino y hace de esta mitad de camino la meta hace diablurías o hace de diablo ¿por qué? porque diábolos es aquel que tira al revés de Dios tú buscas a Dios y te quedas a mitad de camino por debajo de Dios estás haciendo un pecado diabólico y las religiones no han sabido evitar este pecado por esto mucha gente cuando ve a este hombre instalado por aquí está diciendo si esto es creer yo no creo este hombre instalado aquí es el responsable de cuando no crean ¿por qué? porque se ha desviado o se ha parado en el camino pero todo hombre que lo busca a Dios sinceramente lo que hace es hacerse diablo tentación para los derechos así pues la religión cuando funciona mal se constituye diabólica y desvía a los hombres pero vamos a dar un paso más nosotros somos ciertamente de muchas zonas de nuestro interior no cristianos ateos y hacemos incluso una mala propaganda a los cristianos y se preguntan ahora los obispos no nos referimos aquí al ateísmo de los demás sino a que hay en nuestro por el propio caso si somos sinceros también los cristianos tenemos que admitir que nos agobia la experiencia de la ausencia de Dios Dios está muy lejos de nosotros que con frecuencia sólo percibimos en silencio que apenas somos capaces de experimentar a Dios en la profanidad de nuestra vida ordinaria ahí apunta Dios y ahora nos vamos a entretener en este otro punto hemos preguntado ¿dónde está el ateísmo nuestro? yo soy ateo sí, ciertamente más ateo que cristiano por santo que seas ¿y en qué consiste mi ateísmo? si yo quiero ser cristiano si yo quiero encalmarme hacia Dios ¿en qué consiste mi ateísmo? el más de monsticio es responsable porque todo lo que yo tengo de ateo es decir de religión parada se constituye en tentación para mi hermano el cual puede caer en ateísmo por culpa de mi religión parada de mi mala religión somos capaces muchas veces no somos capaces de experimentar a Dios en la profanidad de nuestra vida cotidiana también nosotros vivimos en gran medida como si no hubiera Dios insisto que la Conferencia Episcopal alemana no ha muerto prácticamente Dios para nosotros ¿dónde está la fecha? fíjense vamos a hacer continentes en el hombre hemos dicho recuerden bien ahora lo pondré en horizontal y llevará más claro hemos dicho al principio que Eva Eva es el Génesis que quiere escribir el esfuerzo del hombre que busca a Dios Eva esta línea que pongo aquí el hombre a Dios ahora la ponemos en horizontal y es la historia del hombre aquí el hombre camina hacia su meta que es infinita y eterna esto aquí está Eva y Eva quiere ser Dios claro y esta línea tira de nosotros para allá Eva quiere ser Dios ¿y qué le dice el ángel? mira mira guapa con que comas la manzana famosa lo que fuera con que hagas tal cosa es decir Dios está aquí tan cerca y con que hagas una cosa ya le quieres y Eva picó y se equilocó Dios está al final de nuestra vida viaja con nosotros evidentemente pero desembocamos en él de forma total al final de nuestra vida muy bien pues ahora supongamos que esta línea es un día de nuestra vida y en este día de nuestra vida la hacemos mil cosas separo la línea en una serie de de infisas y vamos a empezar acabamos de decir que hay zonas de ateísmo en nuestro comportamiento por ejemplo en la línea de un día o de un año o de un día estamos diciendo además que todas estas zonas deben ser conquistadas por Dios y los obispos nos dicen hay muchas zonas de ateísmo en el hombre es decir que a lo mejor tú eres cristiano aquí pero aquí no y aquí no y aquí no lo vuelves a hacer es decir pero aquí no y aquí no y aquí no es decir si durante el día te comportas como un hombre cristiano a ratos pero no cristiano estas zonas de ateísmo ahora empieza a traducir tú te levantas por la mañana y como te levantas es una zona de religión levantarse por la mañana es un paso no lo es tienes una falta de religión estás sentiendo no como yo después aquí en este momento voy a misa y comulgo pues ya puedo permitirme que el levantarme y el desayuno no son de Dios para mí el pecado de Eva Eva creyó que en un salto podía llegar a Dios y la religión la cristiana la de verdad nos dice que toda la vida del hombre debe conducir a Dios esta situación por tanto de los cristianos de hoy tan de moda que ya no vamos importancia más que a los típicamente cristianos yo comulgo que no hago un día ahora levantarse por la mañana como me parece desayunar como me parece tratar a mi mujer pues a gritos que estoy de mal humor de maldad mis hijos que se vayan a contar al colegio que no los veo y de golpe dices oye en realidad yo toco con Dios un minuto o dos al día bueno pues estás entendiendo así las 24 horas del día solamente unos minutos son de Dios de aquí la fe es decir que los cristianos lo primero que han de aprender es que para llegar hasta Dios no se puede atravesar nadie es decir la misa aquí pero lo demás no pongo en la horizontal y verás no hay zonas paganas en la vida del hombre todo es cristiano no es el cristiano que cumple con la iglesia lo de la iglesia es peligroso porque es la religión en horizontal ¿verdad? atravesada perpendicular a la vertical de arriba que el hombre que cumple con la iglesia pero luego a la hora de ser profesional es un mal profesional la hora de ver para sus hijos pierde poco tiempo con sus hijos no de hablar con su mujer pues procura alejarse de ella si le estorba a la hora de dar un buen consejo a un compañero si no le pagan bien no mira como da el buen consejo este hombre no está teniendo religión cristiana es en gran parte de su vida un ateo y este ateísmo es la causa del ateísmo del mundo es decir y en síntesis para esta primera parte ¿dónde tiene su raíz? es el ateísmo del mundo que tanto nos molesta en las zonas ateas que cada uno alimenta una semilla sin tierra no prospera y la tierra a la semilla del ateísmo la tierra la ofrecemos nosotros cualquier zona de tu vida donde Dios no impera es decir donde no haces con responsabilidad lo que hay de hacer hacer la comida barrer la casa dar un consejo curar un enfermo asistirlo donde Dios no está aquello es tierra pagana despoblada donde cualquier semilla atea puede crecer y puede crecer no solamente en tu casa pero en el Japón o en África mantenemos pues una primera parte explicada en síntesis basta mirar la figura religión es la unión del hombre con Dios y no hay más por debajo no puede unir de una religión que atraviesa y te dice tú puedes engancharte aquí para hablar con nosotros el catolicismo tú puedes engancharte aquí ya no te preocupes esta religión está atravesada es la religión de Eva el pecado original esto no funciona la religión solamente igual a cuando dice tú vas para allá yo te puedo empujar eso sí que funciona yo te puedo empujar pero no te llames con nosotros no yo te puedo empujar es decir aquellos cristianos que desde el cristianismo buscan a Dios son buenos cristianos aquellos cristianos que dejan de buscar a Dios para instalarse en el cristianismo son ateos eso están diciendo los homicidios y por ahí viene evidentemente la corrección del mundo ateo que estamos padeciendo y del ateísmo que sufrimos todos en el interior si el año 2000 ha de ser creyente no será porque cada uno de nosotros hayamos hecho de toda nuestra vida una búsqueda de comer beber o dormir son buscar a Dios y si no lo hacemos si no lo son la religión es falsa es el pecado de Eva creemos que con un saltito podemos conquistar la inmortalidad o la divina para esta primera parte además del tema de los obispos alemanes que aconsejo que vean siempre he traído un libro que para los buenos lectores los buenos lectores bueno significa que no saben masticar bien es difícil les aconsejo el libro de Subiri el hombre y Dios que es un libro que ha nacido póstumo murió Subiri ya y este libro lo publicó el mejor discípulo suyo que ustedes conocen les veo la presentación y verán quién es Ignacio ella curía que acaba de morir y Martí además la tecnología de la liberación ya tiene más habría que escuchar a John Sorrino para darse cuenta de la profundidad de esta realidad pues el padre Subiri el padre que nace de Acuría era el discípulo predilecto que vivía todavía de el gran Subiri el gran pensador y editó este libro en memoria de él una vez que él hubo muerto lo dice en la presentación y hace ver como Subiri que siempre tuvo problemas con la Divinidad siempre como sabéis fue Jesuita y salió se casó nada más con la hija de Américo Castro y fue un hombre todavía anduvo atormentado buscando a Dios sin saber quizás que lo tenía muy dentro este hombre Subiri tuvo problemas justamente con la religión ya que es donde se ve muy bien con la religión que él creía que le dispensaba o le estorbaba de buscar a Dios el cristianismo en Cristo es la gran religión claro Cristo es un hombre en Dios fíjate ya es la religión perfecta ya está en Dios Cristo mismo en su vida ya es el ideal de la vida pero después los cristianos los que han seguido a Cristo muchas veces han caído en la tentación de hacer del cristianismo que es la verdadera cuerda hacer el través y cortarla por la mitad y decir tú te estabas en la iglesia y en otro punto como la iglesia ya camina sola tú no tienes que preocuparte que ya llegas inertemente hasta el Dios esto es lo que Subiri no entendió jamás y por eso tuvo problemas siempre con la iglesia justamente porque ofrecía una religión de quietud o de seguridad bueno pues ya he aconsejado el libro y ahora pasamos a un segundo punto la religión como hemos dicho tantas veces no ofrece ninguna seguridad la religión es apostar por Dios sin seguridad Dios no se demuestra Dios se siente y se vive y el que no es capaz de vivirlo no tiene religión los Obispos hablan ciertamente muy duro del hombre de hoy así pues el hombre cree haber alcanzado la mayoría de edad y que en consecuencia no necesita tutores el hombre de hoy cree haber alcanzado la mayoría de edad y no necesita tutores no necesita a Dios por eso los relatos simbólicos y los relatos religiosos así como las acciones simbólicas actualizan este fundamento oculto de todo lo existente y por esto aquí quiero terminar esta segunda parte todo aquello que la religión la religión hace los sacramentos por ejemplo la predicación o la liturgia son relatos religiosos o acciones simbólicas quieren por fin actualizar este fundamento oculto de todo lo existente es decir que la religión los cristianos debemos saber que todo aquello que hacemos de cristiano por ejemplo ir a misa por ejemplo bautizar un niño por ejemplo recibir otro sacramento no quiere valores y sin más no es que yo me bautizo por bautizarme ni es que yo me caso por casarme ni que me ungen por ungirme ni que oigo la palabra de Dios por escucharla sino porque toda la religión nuestra tiene esta meta coger al hombre desde lo visible y conducirlo a lo invisible si esto no se logra el sacramento se pierde ¿qué es el bautismo? es bueno que lo pensemos bueno pues en el cristianismo toda la teología sacramental no es más que esto ¿qué es un sacramento? un sacramento es un signo sensible es una cosa visible portadora de la gracia que es invisible es decir el sacramento justamente y el cristianismo es magistral justamente te enseña una cosa y te dice y lo que ves no es lo que se pretende lo que se pretende es lo que no es cuando vas a un bautismo tú ves agua que cae en la cara del niño eso es lo que ves pero aquí no cae todo ni empieza siquiera lo que no ves es la gracia de Dios y es lo que viene a través del agua es decir el agua no lava la cara lava el alma cuando vas a acumular ¿qué es lo que ves? pues un pan que se come eso es lo que ves pero eso te invita ir a lo que no ves ese pan que se come es un pan de eternidad que te transforma a ti en Dios poco a poco y paso a paso los sacramentos son una invitación a pasar del mundo sensible al mundo insensible que es la causa y el razón de ser del mundo sensible por eso decimos toda la virtud que las acciones simbólicas de la iglesia deben llevar a los cristianos no a cumplir con ellos fíjense si somos ateos fíjense si somos ateos hacemos la pregunta ¿por qué bautizamos? por cumplir el lógico no está mandado más claro todavía ¿por qué vamos a misa los domingos? cuando nos quejamos de que tal niño no va a misa los domingos la pregunta es que no es por eso que no cumple con el precepto aquel que la misa el domingo para cumplir no hace nada de la admisión las acciones simbólicas de la admisión que trasladan de lo visible a lo invisible desde el punto donde está un punto más rápido hacia Dios que es invisible esta es la meta de la misa y por eso se puede cumplir con los preceptos religiosos y estar en el ateísmo porque lo que tú haces es estar en la religión cumpliendo cosas pero sin lograr la meta de la religión que es pasarte de lo que ves hacia lo que no ves cada vez más arriba que es Dios que es la divina es decir se pueden recibir sacramentos y no hacer un paso hacia él se puede ir a misa los domingos y no dar un paso hacia él se pueden escuchar sermones y no dar un paso hacia él la religión coge al hombre del mundo visible y poco a poco lo traslade y lo acerca cada vez más al mundo invisible hasta que llega a la raíz de lo invisible que es la divinidad que es Dios mismo por esto esta segunda parte que digo que es una demostración del ateísmo cada vez es un examen de conciencia muy serio los cristianos que cumplimos por cumplir no los llamamos cristianos somos religión atravesada e impedimos el paso hacia él el cristianismo justamente pone en nuestras manos una visión del mundo real que nos hace saltar nos lanza hacia el mundo que no vemos inmaterial o espiritual o nos coge de la situación mundana de cada día y de cada momento y nos pasa cada vez más a lo invisible que es lo que da razón de ser a lo que estamos viendo cada día o como decíamos en los sacramentos nos pone delante cosas visibles signos sensibles para hacernos entender que a través de ellos viaja siempre la gracia de Dios que nos da y últimamente para terminar esta primera parte de ahora antes de cenar una idea de estudio y es la siguiente Dios entonces es la meta no solamente de todo hombre sino de toda la creación porque el hombre siendo rey o centro de la creación arrastra consigo toda la creación por tanto si el hombre que se acerca por la religión hacia Dios lleva consigo la creación en el reloj suyo está claro que un hombre que se salva salva consigo gran parte de la creación y eso lo sabían los cristianos primitivos que estaban más cerca de la revelación que nos ocupa el hombre cuando muere se salva y resucita pero habrá un momento en que la resurrección será total y será cuando todas las cosas y la creación desemboquen en Dios es decir que el hombre no acaba de estar salvado él mismo aunque lo esté no acaba de estar salvado si consigo no arrastra las estrellas y los mares y los ríos y la salvación el hombre no puede salvarse sin arrastrar consigo hacia la salvación toda la creación que la envuelve y al revés todas las zonas donde el hombre es ateo o donde Dios no actúa son zonas por donde la creación se está perdiendo pero estas zonas de ateísmo son las que hacen posible que los ríos se nos pudran y que el agua sea imposible de ser bebida y que el aire esté contaminado o que ardan los bosques de la Amazonía esto es el ateísmo fíjense que relación ecológica más hermosa cuando el paisaje de uno por dentro está devastado que se crean las cosas materiales no sabe ver las espirituales las invisibles fuera se devasta también el paisaje y lo que era antes el paraíso de la creación es un paisaje un mundo devastado en el cual se vive muy mal y en el cual el hombre se pone nervioso y agresivo esta idea pues de la ecología digo que es muy bonita porque ve hace ver la dimensión de nuestro pecado convendría recordar que en el Génesis Dios es así de duro cuando el hombre se equivocan peja hay una maldición en el Génesis que hace escalofríos tú has pecado y a partir de ahora tus ganados serán estériles tu tierra tu tierra no brozará hierba y tu cielo no lo verá sobre vosotros cuando el hombre tenga la creación no pasa que el cielo no llueve la hierba no crece y los animales son misterios algo que pasa hoy no tenemos cuidado no por nuestros pecados como decimos anteriormente no nuestros pecados por nuestro ateísmo muchas veces inconsciente tenemos zonas de ateísmo donde la hierba no crece entonces Dios dice pues ahí fuera tampoco o tenemos zonas donde los bosques han desaparecido pues ahí fuera desaparecen los bosques la ecología tiene una repercusión directa o el ser del hombre repercute directamente sobre la ecología que el hombre que se salva salva consigo la creación que el hombre que es ateo o que se permite las zonas de ateísmo están destruyendo ahí fuera la creación está claro por tanto que para el siglo siguiente para el siglo XXI para el año 2000 el cristianismo lo primero sabrá que no es atravesado en la línea de la religión sino que es como Cristo el hombre que llega hasta Dios y en segundo lugar sabrá y predicará que es una forma de ateísmo usar la religión como tranquilizante cuando la religión es ya lo he dicho se silla por aquí una religión se dice yo te empujaré eso que remueve y sigue para arriba el hombre está intranquilo hasta que no encuentre a Dios esa es religión el hombre tranquilo pero que se satisface con lo que tiene o con el dinero o con el bienestar o con la forma religiosa de que disfruta actualmente este hombre es una tera el hombre creyente siempre viaja hacia Dios es inquieto y de pieza el Espíritu nuestro corazón quedará y repieto hasta que descansen en cambio el hombre creyente que gracias a la religión que queda inerdo inactivo contento y consolado con lo que tiene este hombre no puede hablar de religión este hombre está creando ateísmo ya ven como los obispos alemanes están haciendo un análisis muy severo teológico sobre nuestra increíble en realidad el ateísmo crece por los creyentes somos creyentes y queremos serlo pero lo somos descreidamente lo somos irresponsablemente y sobre todo lo somos demasiado quietamente hay que estar inquietos y empujar adelante cada día y preguntarnos ¿qué quiere Dios de nosotros? y nos caer en el pecado de nuestra madrecita Eva que creyó que haciendo una cosita con una montana ya tenía todo el camino andado nunca está andado el camino cuando uno busca a Dios sinceramente vamos a descansar un poco y la verdad que la verdad me va a descansar entre la adhesiva